Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, apreciados amigos y seguidores de Mundo Hispánico en Facebook y en todas las redes sociales. Un saludo muy cordial de su reportero Mario Guevara, espero que esté muy bien en este día lunes. Quiero comentarles un poco sobre mi crónica de este día, tiene que ver con una tragedia, una de esas tragedias que nunca pasan desapercibidas, que siempre dan mucho que hablar, especialmente cuando involucran miembros de nuestra comunidad. Y este es el caso de una popular discoteca en el estado de Carolina del Norte, acaba de registrarse un incidente violento, donde tres personas fueron baleadas justo afuera de un nightclub. Resulta ser que hubo una disputa dentro del establecimiento que terminó afuera en el parking y al final uno de los involucrados, fueron varios los hispanos que se vieron involucrados en este encuentro y al final uno de los involucrados sacó una pistola y abrió fuego contra las tres víctimas. Mató a una en el acto, el muchacho se llamaba Eric, de tan solo 21 años, 22 años, perdón, la víctima fatal, y habían dos víctimas más, tres víctimas más que resultaron heridas. En total fueron cuatro las víctimas, uno muerto y tres heridos, dos mayores de edad y una muchacha. Lastimosamente no, estas personas llegaron al nightclub con la idea, con la intención de departir, de pasar un rato ameno y al final resulta ser que pues uno terminó encontrando la muerte y los otros acabaron grave en el hospital. Este incidente no es aislado, este incidente de hecho es más común de lo que uno se imagina. Adentro de los nightclub, adentro de las discotecas, pues como lo que sobra es el licor y en algunos lugares hasta productos ilegales sabemos de lo que me refiero. Lastimosamente eso tarde o temprano acaba en violencia y la realidad es que aquí justamente donde yo me encuentro, en este estacionamiento a mis espaldas, en la ciudad de Norcross, aquí operaba antes una discoteca que se llamaba el Corona, Corona Villares, un lugar que tuvo una reputación de muy mala racha en los últimos años y en este Corona justo aquí a mis espaldas se agarraron cuatro personas, dos murieron y uno resultó gravemente herido y el tipo lo arrestaron. Todo sucedió en un encuentro que también se dio adentro del nightclub y que terminó afuera. Justamente aquí quedaron, cuando salieron a discutir uno se subió al carro y arrastró y le pasó encima a las víctimas. Esto se dio aquí justamente a mis espaldas, les digo, en este centro comercial y son casos de los que va a dar la pena hablar porque, pues obviamente el tema este de los nightclub, el tema de las, es un mundo fantasioso, ¿no? Este, es un mundo donde muchas personas se sienten admirados, donde muchas personas se sienten como que les llueven mujeres, se sienten unos donmachos, unos donguanes, como decimos ahí en mi país y pues lastimosamente este tipo de personas, muchos de ellos hombres solos y otros con mujeres e hijos, con familias enteras, pues vienen aquí a dejar su dinero a esta clase de lugares de perdición y resulta que se han envueltos en semejantes tragedias, ¿no? Este es el caso de Erika allá en Carolina del Norte que acaba de morir, apenas 22 añitos el muchacho y pues ya pasó a mejor vida, suponemos que pasó a mejor vida, ¿verdad? Este, pero es horrible lo que está pasando. Yo recuerdo que el año pasado durante la pandemia, los primeros meses, en marzo, abril, mayo, junio, hubo como cuatro meses de un respiro total, estos negocios estaban cerrados, pero de repente lo reabrió, el Estado lo reabrió y varios Estados lo reabrieron. Claro, intereses comerciales, detrás de estos negocios abunda el dinero, detrás de estos negocios se pagan miles de dólares por venta de licor y obviamente eso es a las ciudades, a las autoridades eso les atrae el dinero, por eso es que les dan las licencias para que operen. De hecho, claro, siempre hay quienes se las ingenian más que otros, por ejemplo, aquí en este nightclub del Corona, ya no funciona acá, ya lo quitaron, pero en este nightclub, los dueños, un hondureño y ella guatemalteca, pues acaban de ser arrestados hace un par de semanas por lo que tiene que ver con operar sin licencia, vender licor sin contar con los permisos respectivos, etc. Así que ya sabemos, ¿verdad? Siempre sobra quien haga una marufiada, una trance, como decimos ahí, para tratar de sacarle provecho a las autoridades. Pero esto nunca termina bien, esto siempre termina mal al final de cuentas, ¿verdad? Y por eso es que quería hablarles, mi gente, reaccionemos, pensemos bien las cosas, movámonos bien, el hecho de andar en nightclub, los que no saben controlar eso, el tema del licor, terminan manejando borrachos, terminan en la cárcel o hasta deportados, y los otros, ¿verdad? En el peor de los casos pueden terminar muertos, como en el caso de Eric, o en el caso de los dos muchachos mexicanos que murieron aquí, y otro que quedó lisiado de por vida. Bueno, a veces es lo que uno se busca, ¿no? Gracias, mi gente, por haber estado conectado a este Facebook Live, cuídense de su amigo y su reportero Mario Guevara, recuerden, lo vio primero aquí, y compartan este video. Hasta la próxima. Gracias.